Somos cubanos, español africano Somos la mezcla perfecta, la combinación más pura Cubano la más grande creación Somos cubanos, español africano Bendito sea el señor Por darnos tanta pimienta, tanta sabrosura y tanto corazón Somos cubanos, español africano A donde quiera que vamos ponemos la cosa buena Somos candela y cruzamos parte de un punto Somos cubanos Bendito sea el señor